Bienvenido a un nuevo Study With Me. Espero que tengas muchas ganas de estudiar y que podamos estudiar juntos y que así sea más productivo. Cógete ya una silla, cógete ya apuntes que quieras aprender, que debas estudiar. Yo me he cogido este libro, que es el método Wim Hof, son 250 páginas. Cógete también agua para hidratarte, cógete boli, rotuladores, lo que necesites, un reloj para controlar también el tiempo, para ver si estás yendo muy lento, si estás yendo muy rápido. Esto es fundamental. Y estudiaremos juntos 45 minutos. Un ciclo de estudios de 45 minutos. No habrá pausas, será todo a tope y habrá música que nos favorecerá la concentración. Así que nada, sin más dilación, espero que lo tengas todo listo porque empezamos en 3 segundos. 3, 2, 1, ya. 3, 2, 1, ya. 3, 2, ya. 3, 2, ya. 3, 2, ya. 3, 2, ya. 4, ya. 4, ya. 4, ya. 4, ya. 4, ya. 5, 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 ya. 6, ya. 5, ya. 5, ya. 5, ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bien. Se terminó. Este libro. Este mapa mental. Este study with me. Espero que te haya ayudado muy bien. Si te haya ayudado muy bien. Hazle un like o déjame un comentario. Así estará muy bien. Espero que te haya gustado. Espero que te haya ayudado. Si quieres hacer otro ciclo de estudio, ahora nos daríamos una pausa para desconectar. Yo estoy muy a tope. Yo estoy muy a tope. Necesitaría también una pausa. Y después de diez minutos, repasas, chequeas, acabas de hacer algunos visuals, acabas de añadir algo, acabas de repasar algo que te falta. Y ya estarías listo otra vez para volver a este vídeo, darle al cero y darle al play otra vez para hacer otro ciclo de estudio. Si te ha ayudado, sigue viendo este vídeo. Tengo otros más para cambiar de música, pero siempre con una música que favorece las ondas raras, favorece tu concentración. Y nada más. Si estos vídeos te gustan, dale like, suscríbete. Tengo más vídeos con técnicas y con tips que te pueden ser útiles, aparte de Study With Me. Y nada, nos vemos por aquí, entre tú y yo. Adiós.